El director del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Olivo, Toribio Emilio, Emilio Toribio Olivo, destacó en estos días, en estos días quiero decir ayer, antier, las políticas que está llevando a cabo el gobierno en la inclusión de los jóvenes a la producción agropecuaria. Inclusión de jóvenes a la producción agropecuaria. Eso es un elemento clave, un elemento importante en las políticas del gobierno, porque indica que esas políticas tienen una orientación, tienen orientaciones específicas. Y una de esas líneas de trabajo lo es la juventud. Pero en este caso, la juventud del campo. La juventud del campo. Porque en el campo hay que crear clase media. Hace mucho que venimos bregando con esto. Hace mucho, décadas, que venimos hablando de crear clase media en todo el país, pero crearla en el campo, donde no hemos tenido clase media realmente. Hemos tenido clase media, pero muy pobre. O pobre, en el mejor de los casos. No hay clase media, media en el campo. No hay emprendedores. O lo hay, pero ¿de qué manera? La juventud fue dejando el campo. Esa es la realidad. Y usted la encuentra hoy en todos los cruces de camino. Vaya para que usted lo vea. Encuentra la juventud del campo hoy en todos los cruces de camino. Haciendo, ¿qué? Motoconchando. Decenas. Usted los puede contar. En cada cruce de camino va a encontrar 20 y 30 jóvenes. 20, 30. Los puede contar porque yo lo he hecho. Además, hay cruces que aquello es una multitud de motoconchistas. Aquello es proverbial. Hay que verlo. La cantidad de jóvenes esperando que una guagua del transporte interurbano llegue y se pare ahí en la carretera. Para ellos lanzarse. A ver cuál le toca. Esa es la juventud. Buena parte de la juventud del campo se fue saliendo del campo, abandonando el campo, yéndose a los pueblos, a las ciudades. Usted hoy encuentra en las márgenes de los ríos de cualquier ciudad del país un buen muestrario de lo que ha estado aconteciendo en la República Dominicana por décadas. La juventud abandonando el campo. Resultado de eso, bueno, no hay que inventar mucho. Pero el gobierno se ha dedicado a identificar grupos de jóvenes, incluso algunos de ellos, en este caso, como los estudiantes de agronomía, que se juntaron con el director del Instituto Agrario Dominicano y con otras autoridades del sector agropecuario, para precisamente revisar, analizar, comprender, tratar y, sobre todo, para apoderarlos a ellos que van a ser ya en poco tiempo profesionales de la agropecuaria, profesionales de un área, además, que en las universidades estaba desapareciendo. La UAS, por ejemplo, ofrecía, creo que todavía la ofrece prácticamente gratis, la carrera de agronomía. Si usted no lo sabía y quiere ser agrónomo, vaya, porque la UAS es una de las universidades que ofrece la carrera de agronomía gratis. Y la mayoría de las universidades privadas no enseñan agronomía. Busque los currículum, los pensum, para que usted vea, de carrera, que no enseñan agronomía. Bueno, ¿por qué? Porque la población a la que se dirigían los agrónomos es fundamentalmente a los empresarios, los grandes empresarios, que son un grupo, y son un grupo pequeño, relativamente, en un país como el nuestro. Entonces, la agronomía estuvo al servicio de las grandes compañías que venden productos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un mercado que se satura rápido, relativamente. Entonces, nadie va a estudiar una carrera en la que no va a conseguir qué hacer. Lo que está ocurriendo ahora es todo lo contrario. El gobierno, a través del Instituto Agrario Dominicano, en reuniones, en seminarios, en encuentros como este que ocurrió en Bonao, está diciéndoles a estos jóvenes, que pronto serán profesionales, persistan en su carrera, que el futuro es de la agronomía. El futuro es de los agrónomos, el futuro es de los veterinarios, el futuro es de toda esa gente, de todos esos profesionales que se van a necesitar por cantidades grandes. En grandes cantidades. ¿Por qué? Pues porque el mundo está demandando todos los días más alimentos. De eso ha hablado el presidente no sé cuántas veces ya. A mí, quiero destacar el ingrediente de política de relevo generacional en el campo. A partir de, como tú dices, el empoderamiento de estos jóvenes, tienen facilidades también para, de distintos tipos, incluyendo la académica, para los estudios de agronomía. Pero los datos son los siguientes. Mira, en Guanito, esto es en San Juan. A ellos no les gusta que les digan, a los de Guanito que son de San Juan, a los de San Juan que son de Guanito. Entonces, ellos tienen ahí, en la entrada, de San Juan, Guanito. De ahí son unos amigos entrañables míos. Bueno, fueron asentados 87 jóvenes para producir aguacate. Esto es para la exportación. Con una extensión de 2.800 tareas. Mientras que en Monteplata y Yamazá fueron asentados 139 jóvenes, con 15 tareas cada uno, que serán dedicadas al cultivo de pimienta, con financiamiento del Banco Agrícola. Asimismo, hay 33 cooperativas organizadas, legalizadas e incorporadas, como una forma de darle competitividad a esos proyectos. Recientemente, el presidente ofreció apoyo a los estudiantes de la Hueco para un programa de siembra de 80.000 plantas de bambú. Esto es en el Cibao Central, esto es en Bonao, digamos, ¿verdad? De la Hueco que van a integrarse a un programa de siembra de 80.000 plantas de bambú. Y son estudiantes, por igual, de agronomía de la Hueco. Estos nuevos proyectos encajan en términos de asociatividad, en términos de apuntalamiento de financiamiento, vía créditos realmente bajos, con bajo interés, con periodos de gracia que se ajustan al calendario, digamos, de rentabilidad de estos proyectos y con proyectos que tienen vocación exportadora. En un momento en donde se afirma, según un informe del Banco Mundial, que todavía persisten debilidades y que no hacen competitivo al sector exportador dominicano. Que también ha sido visto como esto, como un sector exportador, pero en realidad se puede desagregar, porque quienes van a exportar ahora, digamos, alcaparra, no era parte del sector exportador. Es decir, es un sector, o chinola. Son sectores, o zapotes, o aguacates, son sectores que se incorporan a esto del comercio internacional. Y tienen que cumplir, bueno, con las normas que están establecidas, normas fitosanitarias, que eviten, entre otras cosas, lo que aconteció con el ingreso de la mosquita esta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La del Mediterráneo. La del Mediterráneo. En fin, apuntar, Ramón, que estas políticas de relevo generacional se corresponden con las demás políticas que tienden a regenerar la esperanza en el campo, pero además tienden a descentralizar y democratizar el crecimiento y la redistribución de las riquezas. Porque el tema de la inversión en educación es que usted finalmente no puede decir que en un municipio hace 10 y en otro no hace ninguna. Al final de cuentas, cada municipio de este país tendrá una escuela tan detendida, o dos escuelas, o tres escuelas, en función de su dimensión y de su tamaño. Y todo lo que de ahí se deriva, es decir, en términos de posibilidades de que se dinamice la economía rural, que es una manera también de decirlo, porque ya estas dos categorías, de lo urbano y lo rural, es más bien para especialistas, pero en términos de cómo se van fraguando estas relaciones, lo que era semiurbano ya es urbano, o lo que era semi-rural ya es semiurbano, porque ese es el proceso que se ha dado. Entonces, a mí me parece, Ramón, que asumir el tema de los jóvenes y de la necesidad de que los jóvenes se empoderen en el campo es también lo que ha estado apuntalando el presidente, digamos, en provincias como Puerto Plata. ¿Cómo usted puede plantearse renacer de una provincia turística como Puerto Plata, de un pueblo turístico como Puerto Plata, al margen de entender que Puerto Plata está llena de, con todo el cariño, está llena de motoconchitas, bullosísimos, que agreden a los turistas, y que hacen imposible disfrutar la ciudad. Es imposible disfrutar la ciudad. Ahora, usted no puede resolverlo sin hacer el puerto de crucero, sin hacer la carretera de Maimón, sin hacer la carretera que une Puerto Plata a Luperón, sin usted habilitar todo un corredor de seguridad vial, de seguridad vial que está desplegado en toda la costa norte para garantizar la seguridad de los turistas. Pero desde la presidencia, como se le dijo en algún momento el presidente, cuando decide el inicio de los trabajos de la terminal de crucero, dice que Puerto Plata tiene todo, el gobierno tiene todo para Puerto Plata. Digan ustedes qué es lo que se necesita para que aquí se produzca el renacimiento de él. Y en Puerto Plata se ha invertido considerablemente en puntos claves. Para darle continuidad al conjunto de las políticas que ya se venían utilizando, de fortalecerlo como polo turístico, y evitar ese desbalance que se siente ya con respecto al este, como destino turístico, que también tiene una densidad que tiene que agotarse en algún momento, tiene su propio target. y además rescatar, ¿con quién tú vas a rescatar la tradición turística puertoplateña si no con los jóvenes de Puerto Plata? Tú puedes llevar, convertirlo en imán para trabajadores de todo el país. Pero la cultura de Puerto Plata, un pueblo, Puerto Plata es un pueblo turístico, no por la playa, es por la gente. Es que es verdad que ellos creen que son del sur de la Florida. ¿Qué quiere decir esto? Que es una provincia que desde el inicio mismo de la República era puerto. Por ahí era que salía todo el tabaco que se producía en el Cibao. Y por ahí entraba y salía, por ahí entró y salió todo lo que... La aduana... Entraba y salía. Sí, se luchaba por la aduana y por el ferrocarril. Y por el ferrocarril. De Siderio lo pidió una... Yo quiero el ferrocarril allá de Puerto Plata. Ahora, esa población... Y Felipe Vidal decía, no, soy yo el... Sí. Esa población, ustedes, los dos que la conocen bastante bien, la dejaron zanquipanquear. La dejaron zanquipanquear y se la dejaron motoconchizar. Montoconchizar. Montoconchizar. Y sindicalizar. Ahí todos los choferes, los únicos sindicatos que existían eran de choferes, de propietarios de líneas. Y todo se comenzó a degradar y hasta los canadienses se jaltaron de ser los gringos, porque le decían gringo a los canadienses. Esto es lo más grande del caso. Y desbarataron Sosuba con la rabalización. ¿Cómo usted rescata esa tradición de servicio turístico de un puertoplateño orgulloso de su arquitectura, orgulloso de su malecón, orgulloso de... hasta de Luperón. ¿No entienden? Usted tiene que reconstruirlo. Y el gobierno... Y hasta no, deben estar orgullosos de Luperón. Bueno, sí, sí. Tendrán sus razones. Sí, sí. Ellos tendrían, tendrán sus razones. Yo las tengo siendo de la capital. O sea, que ellos las tuvieran sería lo más conveniente. Ahora, lo que quiero decir es que en esencia todas las políticas o todos los procesos que ha desatado el presidente de la república con sus políticas de inclusión están dirigidas precisamente a los jóvenes. cuando usted habla de renacer, usted tiene que hablar de un retoño, pero los retoños no son los viejos, no son los feños y la gente... ¿Cómo entiendes? Los modernos. Los modernos. Los modernos. Los modernos. Una modernidad. Los modernos no son. No puede ser. ¿A dónde voy? Creo que queda claro que lo mismo con el caso que dijo el presidente desde la campaña. Son 12 años que necesitamos para formar un nuevo bachillero y para formar una generación que no haya sido formada en la desigualdad de modo tal que se reproduzca el círculo de la pobreza sino una nueva generación. Entonces, y vamos por el tercer año. Pero se sabe que se requiere de 12 años de escolaridad para que alguien se siente igual a los demás. y eso no uno en escuela buena y otro en escuela mala sino en un mundo de oportunidades para todos y de cualidades del aprendizaje y del conocimiento para todos no importa los retratos sociales de origen incluso donde se miden otras cosas. Si eso no se produce no se puede producir en 3 años en 4 años pero es un proceso de 12 años. Bueno, pues lo mismo sucede con todas estas políticas de promoción de la sociedad y vida en el campo de cooperativización de la gente de apuntalamiento de los núcleos de mujeres productoras porque hay también un sesgo en esta política a favor de la mujer y de los grupos de mujeres que tiene un impacto terrible es decir beneficioso en cada una de las comunidades Como hay el sesgo hacia la juventud también un sesgo hacia la juventud también como existe el sesgo hacia la juventud Ahora la apuesta queda perfectamente clara es una apuesta hacia la inclusión y la participación de los jóvenes en la vida futura de la nación dominicana Doctor usted es Santiago me dice ¿Qué tiene que ver Santiago? De adopción pero no tiene que ver porque siempre saca Santiago tú ves pero hay algo que es importante Lo que pasa es que él está preparando una actividad que tenemos en Santiago el día 9 de octubre ¿verdad? de octubre sí estaremos transmitiendo el canal 4 RD se muda para Santiago el día 9 de octubre y hay que aprovechar ya que él trae a Santiago de manera aviesa porque lo trae de manera aviesa nosotros tenemos que aprovechar para traerlo de la mejor manera que debe ser el canal 4 se va el día 9 de octubre de octubre a Santiago así es pero quiero rescatar un poco el tema de Puerto Plata que creo que está en un momento interesantísimo después de toda esa negra historia vamos a decir del saltipanqui la rivalización que sufrió aquel polo turístico que fue el primero y el número uno del país en su momento y que por todos esos motivos que se señalaban pues la mala dirección la mala planificación el relajar la actividad terminó en la caída espectacular que sufrió ese polo turístico pero ya hoy precisamente fruto de estas políticas que se están desarrollando en el país vemos un Puerto Plata que va de nuevo a retomar el camino del desarrollo y con una modalidad también nueva probablemente sea va a ser Luperón el puerto turístico de cruceros más importante del país que está llamado a mover varios millones de turistas en ese campo y las inversiones que se están haciendo allí son importantes nosotros mismos estamos a punto de firmar en el Ministerio de Educación Superior un acuerdo con la la Cámara de Comercio de Puerto Plata para apoyar en términos de la formación en inglés con programas especiales que se están tratando de organizar desde el taxista hasta el dueño de los keep shop todo el personal envuelto en la ruta que deben recorrer mayoritariamente los turistas que vienen en estos barcos debe recibir una formación mínima en inglés certificada una formación mínima en ese campo pero debe estar acompañada para que no pase como pasó entonces con la grabalización y todo aquello proteger todo el entorno que acompaña a la vía que se está construyendo el muelle que se ha construido para que no se grabalice y que se convierta en el centro de congregación de todo tipo de personas importunando al turista y dificultando la actividad de este turista que gasta mucho dinero porque el turismo de crucero es breve pero gasta buena plata donde quiera que va es un turismo de un nivel mucho mayor por tanto yo creo que esto es un hito importante en el desarrollo de Puerto Plata y ojalá se acompañaran con una remodelación del tema de Sosúa por ejemplo que fue clave en el desarrollo de Puerto Plata al igual que Playa Dorada proyecto que terminó casi sin jardinería porque le metieron en cada jardín un hotel y los hoteles eran como casas vecinales de barrio una cosa increíble de manera que yo creo que haciendo estas modificaciones estos ajustes y mejorando el ornato la limpieza de la ciudad yo creo que Puerto Plata puede a corto tiempo con un trabajo sobre los recursos humanos cambiar el perfil que tenía hace poco tiempo ahora permítame Ramón yo quisiera pedir el video que tenemos que lo vayan buscando de Juanito esos jóvenes de Juanito que como lo mencionamos aquí ahorita y porque también lo menciona el director del Instituto Agrario Dominicano en la información que estábamos manejando porque ese es un proyecto que es paradigmático en cuanto al sesgo que tienen las políticas del gobierno hacia la juventud la juventud del campo quiero que me consigan ese pequeño video sobre ese proyecto de Juanito el proyecto de aguacate de Juanito en San Juan y desde para allá yo quiero y lo enlazo como quiera con Juanito porque enlaza bien no importa lo enlazo de esta manera la verdad se ha dicho aparte de que los santiagueros creen que Sosúa era su playa y lo es aparte de eso sigue siendo todavía déjeme decirle lo siguiente hay que reconocer y por eso la importancia de la continuidad de las políticas públicas que es el doctor Joaquín Malaya que crea el fondo FIDE y el banco central y que apuntar a ese primer desarrollo esa inversión en playa dorada y que atrae inversiones que se encubren dentro de esa sombrilla de promoción del turismo y de las infraestructuras iniciales del turismo de ahí que Puerto Plata tuviera lo que no tiene ninguna otra provincia que es el teleférico ellos no nacieron con teleférico se les hizo un bendito teleférico o con la loma porque nacieron nacieron con la loma verdad Isabel de Torres fantástico una lomita además si nos vamos a eso bien ubicada por la panorámica que te da pero una lomita lo que te quiero decir es que ahí se hicieron que la hemos arrabalizado inversiones importantes inversiones importantes y se hicieron atendiendo a una visión de desarrollo que tenían los denócratas balagueristas sobre ese tema y la realidad es que incluso se hizo a contrapelo de quienes organizaban los sindicatos de choferes hacían huelgas a cada momento y de muchas otras cosas Puerto Plata tiene un momento esplendoroso junto a su sur como parte de una política que resulta que se abandonó quienes abandonan entre otras cosas no el Estado solamente porque el impulso y la promoción no era para que el Estado fuera el que permanentemente invirtiera quienes exprimieron el modelo usaron el modelo explotaron esa infraestructura que se creó no la repusieron no mantuvieron los estándares de calidad necesarios y fueron perdiendo el mercado y naturalmente se deprimió todo el polo pero un polo con todas las condiciones dadas porque Puerto Plata tiene todas las condiciones del mundo todas las condiciones del mundo podemos decir que Bávaro es fantástico y que Punta Cana es fantástico todo lo que tú quieras y que hasta que Bahía de la Zagra todo lo que tú quieras pero Puerto Plata lo tiene todo ojo con una cosa que la puedo ver en Bávaro también hay un proceso de arrabalización que está creciendo en Bávaro también en Verón que recuerda justamente aquel proceso que se vivió en Puerto Plata entonces aquí viene el cuestionamiento del problema del turismo y el entorno social tiene que haber una combinación sana entre las dos cosas el turismo es importante pero el turismo no está ni funciona en los arrabales pero son dos cosas diferentes Verón y Bávaro no tienen nada que ver con la dimensión y la historia y la población de Puerto Plata Puerto Plata era un pueblo turístico enclavado en una población dominicana de tradición en un puerto de centenario en Verón había cuatro gatos y después de esos cuatro gatos hay muchos haitianos y en Bávaro exactamente lo mismo es un entorno inmediato al polo de desarrollo que son los hoteles y sus instalaciones pero no es lo mismo que Puerto Plata Puerto Plata pasó exactamente lo mismo Guillermo lo único que no era exactamente no era por los haitianos propiamente dicho sino por dominicanos de todo tipo que andan en busca del negocio que se movía alrededor del turismo como siempre pasa que es un negocio de diversión esencialmente pero además acuérdate que Puerto Plata pasó de que usted llegaba a Puerto Plata y era lleno de basura por todos lados y eso no tiene que ver propiamente con la labor de los hoteles sino que esté en el municipio exactamente bueno hoy estaba mirando el abandono en que está el montesino el monumento lleno de basura y de todo pero lo que quiero decir es que hay una estrecha relación entre el entorno como está en las condiciones que está y el desenvolvimiento y progreso del turismo hay que desarrollar entornos favorables al turismo de limpieza de higiene de oferta atractiva sana de seguridad para que el turismo se desenvuelva de manera fluida eso es muy importante y Puerto Plata perdió eso acuérdense que Puerto Plata en aquellos años basura ornato limpieza agrabalización donde quiera se montaba un chinchorro y un lupanar incluso ya dentro de Playa Dorada era una cosa increíble lo que allí estaba pasando y misericordiamente entonces todo eso hay que evitar que ocurra nuevamente en los polos turísticos nacionales ahora por eso decía de que si esa gente que va allí tiene fuentes de trabajo en las ciudades no tiene que estar importunando al turista no tiene que estar molestando ensuciando y haciendo todo tipo de barbaridad santipanqueando como tú dices si el entorno económico social del país es adecuado entonces esos son factores de equilibrio que hay que mantener para que el turismo pueda tener ese flujo e incluso el propio nacional haga uso de las instalaciones turísticas del país que es una fracción del mercado también pero además había que prevé el desmonte de la industria azucarera que provocó que toda esa población de Montesinos de Montesinos no aquí de Montellano de Montellano cayera en una depresión económica bárbara y naturalmente cuál es su relación directa con el pueblo que está ahí que eso suba comenzando por ahí entonces cuando tú vienes a ver es que no había un plan no había una estrategia coherente ni del sector público ni del sector privado pero ya evidentemente eso se está planteando en términos de renacer de aquella industria y de aprovechamiento de todo lo que tiene Puerto Plata y Guanito no aparece no aparece Guanito pero lo tenemos por ahí y Guanito lo hemos estado buscando cómo va a ser pero el asunto es que nosotros hemos estado trabajando el turismo ya que nos metimos en el tema en base al desarrollo de polos de polos y lo que debe desarrollarse es el país el concepto de país como destino como territorio como territorio para el turismo y pensar cada cruce de camino como un lugar que cuando un turista lo vea sienta algún tipo de satisfacción no vea la miseria que ve y para eso hay que combatir la miseria la pobreza con educación es lo que estamos haciendo ahora por eso la importancia de estas políticas que son políticas integrales que desarrollan un conjunto de competencias como les dicen los que trabajan estos temas en educación un conjunto de competencias en la sociedad que no es solamente el pedazo voy a hacer el hotel y me le pone una pareja para que nadie mire más para allá y prohíban por ahí que entre la gente porque no quiero que entre la pobreza para acá usted lo que está lo que está haciendo es segregando la construcción de los muros de la vergüenza los muros sí porque algunos hablan de construir muros en la frontera con Haití como los israelíes con los palestinos allá en Gaza ¿verdad? y ahora los húngaros con los emigrantes y los europeos unos hablan de esos muros pero aquí han construido unos muros en esas playas en esos polos donde la gente no puede pasar la gente para pasar tiene que ¿me entiendes? si son muros hay muros ¿me entiendes? de diversa naturaleza porque el concepto es el del desarrollo del enclave de la plantación como era antes del pedazo desarrollame eso ahí no importa toda la basura que hay en las calles de Higüey todo el sucio que hay en todas esas calles por ahí no importa la rivalización no importa la pobreza que hay por ahí no importa no lo que importa vamos a desarrollar este pedazo que es una tacita de China pero por Dios por Dios ¿dónde está? como usted dice la interacción lo que hay es una segregación Ramón el gobierno acaba de satisfacer las 10 demandas principales que se habían hecho en Higüey que habían hecho los distintos sectores de Higüey se entregaron 310 millones de pesos con una intervención directa al Ministerio de Obras Públicas de la Presidencia etcétera etcétera porque son temas que hay que resolver y tiene que resolverlo el Estado ahora el todo incluido el todo incluido tiene que incluir eso eso tiene que incluirlo yo creo que sin el todo incluido no estuviéramos hablando de las metas que ya hemos incluso alcanzado yo lo creo sin ese modelo con todas sus maldades pero con sus bondades no se hubiese logrado eso ahora el todo incluido tiene que incluir en la redistribución algo o algún fondo que efectivamente contribuya a que las demás intervenciones del Estado o de los gobiernos en redes viales en seguridad en esto y en aquello se puedan juntar con esos otros fondos para lograr el desarrollo sostenible de los entornos como él le llama e integral e integral inclusivo inclusivo no puede estar una parte excluida del desarrollo eso es lo que está haciendo el gobierno claro a mí me llama mucho la atención y por eso he pedido el proyecto de sandía el trabajo de Guanito es por eso que lo he pedido sería bueno que veamos también el de Dajabón con la sandía que está despachando los hoteles sus sandías que son de jóvenes es de jóvenes también un proyecto que involucra fundamentalmente jóvenes vamos a Juanito y después volvemos aquí los jóvenes aquí en San Juan de la Maguana vivimos del concho mucho de la quema de carbón otro de echar el día en el campo cuando aparece donde echar el día pobre al fin se siembra poco y poco se le saca han emigrado mucho de los jóvenes valiosos que tenemos aquí por falta de trabajo es que no hay oportunidad para esos jóvenes o no había con la iniciativa del señor presidente Danilo Medina este proyecto viene a cambiar la vida de los jóvenes de aquí de San Juan de la Maguana esta obra consiste en la siembra de unas 50.400 matas de aguacate estamos ahora mismo construyendo lo que es la caseta del sistema de bombeo en el río San Juan los jóvenes están contentos y más que las aulas de aquí nadie quería trabajar agronomía entonces ahí empezamos ahí me motivé más a estudiar mi carrera de agronomía activo en las reuniones con la visión de que en el mañana esto pueda ser un proyecto productivo porque un proyecto que arranque con 200 millones de pesos es una empresa bastante grande no estamos hablando de un colmadito de que el proyecto arranque vamos a necesitar muchas manos de obra estamos hablando que siendo conservador en cada corte de aguacate después del tercer año es posible que le queden limpios a ellos entre 380 mil y 400 mil pesos a cada joven de los 90 y tantos van a estar sentados aquí imagínense eso el impacto de la economía aquí en la provincia de San Juan de la Maguana la vida espiritual y económica de nosotros los sanjuaneros desde hoy en adelante se va a cambiar estamos estudiando para llegar a algo mi sueño es ser grande quise compartir este trabajo de los jóvenes de Guadalito porque precisamente ellos lo dicen ahí y si aquí estábamos emigrando hacia dónde ellos lo dicen otros se iban al motoconcho y otro sabe Dios porque es verdad otro sabe Dios lo que ocurre con esto con esta juventud que no tiene futuro en el campo y que de repente de repente una iniciativa oficial primero los organiza ahí en la información del Instituto Agrario Dominicano habla de 33 cooperativas 33 cooperativas formalizadas formalizadas quiere decir organizadas reconocidas por el IDECOOP con todo lo que hay que hacer para ser reconocido en el IDECOOP todos los cursos que hay que pasar todos los requisitos que hay que llenar y llegar finalmente al decreto y a tener un RNC registro nacional de contribuyentes todo lo que eso significa en términos de aprendizaje para la gente por un lado y en términos también de constitución como empresa constitución como empresa en términos de creación de cohesión de cohesión social en las comunidades en las poblaciones donde quiera que estén este es un caso usted mencionaba y de estudiantes de agronomía porque hay que destacarlo que son asentamientos creados para estudiantes de agronomía claro que eso le da desde cualquier punto de vista mayor una perspectiva diferente una perspectiva diferente pero fíjense una cosa que es importante de todo este proceso de que estamos hablando el encadenamiento productivo entre el turismo que es la locomotora como el presidente Medina ha dicho con la agricultura es un factor importante para contener la migración y el asedio a los centros de turístico porque si en la bombita no se hace lo que se hizo si en Dajabón no se montan estos proyectos de sandía si las tayotas o los tayoteros no tuvieran la oportunidad de exportar a Canadá como están haciendo creo que un contenedor semanal o quincenal que va a hacer la gente sin oportunidades como esta que está recibiendo con los proyectos y además de eso para las comunidades ustedes saben lo que significa el capital social que se genera con la asociatividad que se está produciendo la oportunidad de la gente de desarrollar liderazgos capacidades competencias como bien dice en la gestión de la cooperativa en la gestión del sector del sector el área productiva de las fincas eso es promover capacidades promover competencias desarrollar expertise en la gente de como se maneja una finca como se produce conejos como se produce cabra como se produce el ganado que sea cualquiera como se industrializa el orégano para el aceite eso es desarrollar capital social lo cual es una de las carencias principales que tiene el país tiene que ver precisamente con las carencias en materia de organización y las carencias en los liderazgos locales y para lograr ambas cosas hay que promover ese liderazgo y esa organización hay que dar oportunidad que la gente ejerza ese papel mediante sistemas productivos como estos que se están impulsando si están ligados a la locomotora pues lógicamente vamos a organizar un trencito virtuoso para la sociedad yo quiero destacar que es la única manera que hay o por lo menos la más importante esta y la tan extendida y ese tipo de iniciativa de usted salirle al paso a la violencia social a la delincuencia social al problema social que es esa delincuencia en las ciudades que crece precisamente por el desarraigo de una cantidad de miles de jóvenes ese desarraigo que los lleva del campo a la ciudad que dicho sea de paso que dicho sea de paso es un desarraigo que no es más que una expresión violenta que expulsa a una gente del hábitat donde ha crecido donde ha nacido ese campo con su familia hacia la ciudad lo fuerza a emigrar eso como dice Arturo Pérez Reverte un artículo que leí ayer por cierto es violencia y decía Leonardo Boff y Frei Beto también recuperaban este tema de que eso es violencia expulsar a una gente del campo hacia la ciudad porque no tiene como mantener la tierra porque tiene que venderla porque no hay oportunidades en el campo es una sociedad que expulsa a ese individuo de manera violenta a que a buscársela a buscársela donde sea se va a dejar morir va a dejar morir a la gente que tiene bajo responsabilidad no eso entonces esa violencia genera más violencia entonces estos proyectos hay un parangón Ramón estos proyectos están dirigidos a eso los tipos de violencia estamos hablando de una migración rural urbana a la que tú te refieres que es más lenta lo que estamos viendo con Siria es una forma agresiva más violenta por la guerra y la gente huye despavorida y tiene la ola que estamos viendo en Europa la migración local interna a la que hace alusión que transformó el país de tener un 70% de población rural en 1965 a que ahora tengamos menos de 30% invertido se ha invertido todo exactamente se ha invertido ¿por qué? porque el campo dejó de ser un centro atractivo de oportunidades de producción y de mejor vida porque además hay una cosa que siempre hay que tomar en cuenta la ciudad es una oferta de servicios y bienes nuevos innovadores que son atractivos para los seres humanos no, no eso es hay otros factores no solamente que no tienen allá las condiciones para producir sino también que están los otros factores para un joven la ciudad con todo lo que ello implica la organización urbana es un atractivo también importante ese es un factor pero fundamentalmente el régimen de tenencia de tierra generó generó aún vamos al pueblo generó a gente que si no emigraba y una proveniente de hogares y una concentración brutal brutal del asunto y bueno pero son muchos los factores yo sí quiero convocar como la zona franca por ejemplo convocarnos a que invitemos a Osmar Benítez quien es el ejecutivo principal de la YAT a propósito de un encuentro que hubo en Samaná este fin de semana de líderes de ese sector y oír como la consonancia que hay entre ese liderazgo responsable de productores con pediados un tanto por la YAT como por primera vez es idílica la relación entre las expectativas de un sector como digamos el del campo y los esfuerzos que sincera y denodadamente hace la presidencia de la república o el gobierno del presidente de Adán y lo diga y invitar a Omar y a parte de ese liderazgo a que esté aquí y con nosotros nos diga incluso cuáles son las nuevas demandas porque todas estas eran demandas de ese mismo liderazgo demandas que se han ido cumpliendo y se han ido acompañando expectativas que se han ido satisfaciendo al sector precisamente que recibe los beneficios de las visitas sorpresas y vámonos al Ecomundo pero antes compartimos con ustedes el escándalo de sandía de Dajabón y que agradezco doctor Sánchez Cárdenas por acompañar aquí a este equipo en función de 9-11 estoy aquí precisamente por una llamada del 9-11 del 9-11 muy bien escándalo de sandía en Dajabón el presidente dijo bueno ustedes quieren que le ayudemos entonces presentenos en su proyecto que veo que va a ser rentable realmente la intención de nosotros llega un fin de sembrar ají habanero pero no teníamos todavía la época de la siembra de ají y nos pusimos a producir sandías organizamos todos los productores de vegetales y nos pusimos entonces a buscar terreno para poner las diferentes naves porque esto va a llevar 45 tareas techadas de invernadero quien pensaba que un grupito de productores que iniciamos solamente entregar ese proyecto iba a ser aprobado de una forma así estamos hablando de 23 millones 911 mil en 6 naves que tembramos estamos cuotando aproximadamente unos 15 camiones de sandía esta sandía se lleva a Santiago y luego son distribuidas a los hosteles del país son llevadas a Bávaro a Puerto Plata estamos hablando respectivamente de una producción de unos 800 900 mil pesos este es un proyecto que ha venido a dinamizar lo que es la economía de esta comunidad de Loma Cabrera hemos promediado por lo menos unos 175 empleos directos se están beneficiando unos 30 y 25 jóvenes lo que es su primer empleo para evitar que estos jóvenes migren a la ciudad y se queden dentro de la comunidad estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros productores se nota el ánimo de todos los socios a la hora de la siembra y unión entre todos esto ha sido un escándalo dentro de la provincia hasta la niña bonita de la provincia de Jabón este proyecto de la provincia ¡Suscríbete al canal!